El rey de la perla, la patía, le ha echado el guante de la ley Llevo a ser el número uno del cartel de Medellín Hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder Le empañaron las influencias, destronado sea el rey Cinco millones en el dólar, le ofreció a sus cantores Porque no dejarán libre, como en otras ocasiones Cuando le dieron quebrarán, por órdenes superiores Un mardrigo de la perla, la patía, le ofreció a sus cantores Un mardrigo de la porla, la patía, le ofreció a sus cantores Yo grité, ay, la colega, yo grité, ay, la colega. La cúmula y el lluvio mirando llora más, todos los cantos dados comenzaron a gritar. Oye, José, oye, José, oye. Con mi mal muriendo. Se fue cayendo, rodando y rodando, los dos se mataron con todo y carajo. Y ese es por ahí el corrido de Número Corrales. Vamos a venir a sepantinar. Arriba, vamos a venir a hacer un buen día para todos ustedes por ahí, para que sean de finales de esta tarde. Vamos a continuar una selección, por acá nos estamos felicitando, con todo gusto interpretamos, para todos ustedes. Para todos los amigos de aquí en San José, nos saludamos, claro que sí. Ven y continuamos con esto. Vamos a venir a hacer un tercer para el Charro Negro. Vamos a venir a hacer un tercer para el Charro Negro. Vamos a venir a hacer un tercer para el Charro Negro. Con el cuento que yo paso una noche cualquiera Estoy mirando a todos lados Y hasta donde hay cuerpo aguante Hay que darle Ánimas que no amanezcan Y seguro a medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle Cuanto quiera Sin dudas Y sin temores Que al cabo Como un cuento que no hagan Ánimas que no amanezcan Vamos a empezar para Hortense Música ¡Gracias! 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 número va a ser el premiado. Este número no debe tenerse ahí atrás, este va en blanco, el reverso va en blanco. Vamos a ver el primero. Número 158, que es el número uno, descartado. 115, el segundo número, descartado. El tercero le corresponde al 180, descartado. Cuarto número, el 34, descartado. Quinto número, 199, también queda afuera. El sexto número, el 39, también queda afuera. El noveno, 118. Bien, vamos a continuar cambiándoles de ritmo y vámonos con esto. ¡Vamos! 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 Así que nos pedimos de aquí en esta gran ciudad de todos deseándoles, deseándoles a todos ustedes que nos esperamos para otro año fuera de todos, aquí en esta plaza de chévere de San José de Gracia de Irina. Esperamos que esta tarde se haya divertido y haya pasado una tarde agradable, acompañando a toda la familia y a todos mis amigos. Bueno amigos, les recordamos